La pregunta tiene la palabra el señor Panizo García. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, traigo hoy aquí una cuestión que me alegra enormemente de reconocerlo. Y es así porque supone la constatación de que el trabajo, la perseverancia y la persecución de las ideas dan sus frutos. Y es que no puedo menos que alegrarme porque al fin un proyecto de mi grupo y yo mismo, que llevamos mucho tiempo reclamando, al fin comienza a desatascarse. He de reconocer que esto ha sido posible gracias a la total involucración del gobierno de nuestra comunidad, que como no podía ser de otra manera, no es ajeno a las demandas de los ciudadanos de nuestra tierra. Y una de esas demandas es precisamente la ampliación del Parque Tecnológico de León. Y digo demanda porque es una realidad para la ciudadanía de todo León que se estaba quedando pequeño ante el cada vez mayor número de empresas y de trabajadores asentados en él. No podemos olvidar, por ejemplo, que a comienzos de mayo de este mismo año, conocimos que una empresa del Parque Tecnológico de León, HPSCDS, se decidió ampliar sus instalaciones en León, pero no en el parque en el que está asentada la matriz, sino en otra fábrica ante la falta de espacio disponible. Eran noticias como esta las que generaban una inquietud en la ciudadanía, pues la opción de una deslocalización de alguna de las empresas asentadas aquí, aunque lejana, se antojaba como posible. Y más aún si nos ateníamos a las contestaciones que desde el Ayuntamiento se hacían sobre la ampliación. Y es que el alcalde de León, más que le pesa a algunos, dejó de asumir su responsabilidad de encabezar una iniciativa tan necesaria como esta, se limitaba a echar balones fuera e intentar hacer política de la mala con este asunto. Sus frutos recogerá. Estoy más que convencido. Así pues, y para situarnos haré un breve repaso cronológico para el que nos quiera oír. En enero del año pasado, 2020, durante una visita a la ciudad de León, del señor Fernández Mañueco se comprometió públicamente a la ampliación del parque tecnológico, al entender la necesidad del espacio nuevo. Una necesidad, como he dicho, reclamada en diferentes ocasiones. Un momento, señor Panizo, un momentito. Por favor, ruego un poquitín de silencio a todos los que están hablando y que soy un murmullo que, aunque a ustedes les parezca inapreciable, es muy molesto para el que está en el uso de la palabra. Gracias. Continúe, señor Panizo. Gracias, presidente. En junio del año pasado, 2020, entre la falta de contestación por parte del alcalde del ofrecimiento a la búsqueda de un acuerdo, como el del año 2000 para la ampliación del parque, usted, como consejero y presidente del ICE, mandaba una carta que no es ni siquiera contestada. El 6 de octubre del año pasado, le hago una pregunta oral sobre este mismo extremo, quedando perfectamente claro el compromiso de la Junta, que era total. El 30 de octubre del mismo año, del año pasado, mediante moción en el Ayuntamiento de León, presentada por mi grupo, por Ciudadanos, se aprueba instar al alcalde a llevar a cabo los trámites necesarios para ampliar el parque tecnológico. En enero de este año, siete meses después de la misiva enviada por usted, por el ICE, tres después de la moción que lo obligaba al alcalde de León a contestarla, al señor Mañueco, y es que nos llegamos hasta el 15 de octubre de este mismo año, hace apenas dos semanas, cuando se procede a la firma del convenio de colaboración para la ampliación, firma a la que se llega no con pocos problemas. Y es precisamente a la firma de este convenio la que aclara las posibles cuestiones y dudas que algunos se empeñaban en lanzar para zanjar la cuestión de sus responsabilidades. Un convenio en el cual la Junta se compromete a prácticamente todo. Lejos queda el convenio inicial que posibilitó la infraestructura inicial, la actual, la que la disfrutamos, en la cual los gastos de expropiaciones, así como la recalificación necesaria en los mismos, recaían sobre el ayuntamiento de la capital. Pero, además, hay asuntos también pendientes que estamos seguros que la Junta llevará buen término. Aquí tenemos la conexión directa a la Ronda Sur, el fomento de la implementación de empresas en las oficinas o la mejora de la señalítica por toda la ciudad. Son viejas reclamaciones de las empresas a las que estoy seguro que la Junta tomará muy buena nota para resolver la mayor veredad posible, como en el caso de la ampliación. Por todo lo anteriormente expuesto, considere formulada mi pregunta. Muy buenas tardes y gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, permítame que me congratule de su recuperación y de tenerle de nuevo entre nosotros y de que pueda continuar con esa labor de impulso de la tarea parlamentaria. Y también reconociendo que usted sí que ha sido persistente en relación con este asunto que comienza a dar sus frutos. Hemos hablado en varias ocasiones y conozco de su interés de primera mano en que esto saliera adelante. Efectivamente, en su momento la Junta de Castellano impulsó el Parque Tecnológico en León. Había cierto escepticismo sobre el éxito que este parque pudiera tener con el transcurso de los años y el tiempo dio la razón a esa iniciativa, porque de lo que estamos hablando hoy es de la instalación de 34 empresas, de más de 100 millones de euros de cifra de negocio, de 1.400 trabajadores, de haber ocupado el 80% de la superficie y lo que es muy importante es que el 15% de incremento que se ha registrado solo en los dos últimos años, a pesar de las dificultades con motivo de la pandemia, de la recesión económica sufrida, el parque tecnológico en León ha seguido creciendo y un 15% de aumento en tan solo dos años. Esto ha determinado la necesidad y la oportunidad de tener que ampliarlo y ese es el compromiso que hemos asumido. Yo mismo envié una carta, como usted ya ha señalado, al alcalde de León, invitándole a participar en esta ampliación. Posteriormente, en el encuentro que tuvo el presidente de la Junta de Castilla y León, se lo reiteró. Y, finalmente, todo ha concluido en este protocolo al que usted ha hecho referencia, el día 15 de noviembre, en el que la Junta de Castilla y León asume gran parte del protagonismo, normalmente en el impulso del futuro de la provincia de León. No es el único proyecto que tenemos de estas características. En el muy cercano entorno, usted conoce que tenemos el parque de Villadangos del Páramo, que está en unas circunstancias parecidas de necesidad de ampliación y hemos tenido muy buenas noticias por parte de las juntas vecinales apoyando y trabajando en la misma dirección que nosotros. Y gran parte, incluso de las nuevas parcelas, tienen ya algunas empresas que lo están solicitando. Nos hemos comprometido, como usted sabe, en la redacción de ese plan regional. Mañana mismo tendremos alguna buena noticia en ese sentido. A los trámites urbanísticos tendentes a la expropiación de los terrenos también por parte de la Junta de Castilla y León. A la posterior urbanización de todo el entorno de la ampliación. Estamos hablando de más que duplicar el terreno actualmente disponible y a la posterior promoción del mismo. Nuestro objetivo es disponer de al menos el mismo terreno que tenemos hoy de parque tecnológico, con las nuevas tecnologías y nuestro deseo es que tenga el mismo éxito que el que ha tenido la fase inicial, la fase precedente. Yo creo que usted ha hecho una buena labor de impulso, de estar atento siempre a esta materia. Nos ha ayudado también a que esto sea una realidad. Ahora nos corresponde a nosotros hacer efectivo este proyecto y estaremos muy a gusto también de darle cuanta información sea precisa. Muchas gracias. Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias.